¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo mi partida contra Carlos Martín durante la Fricon 2023 celebrada en Málaga. Esa misma mañana se celebró un torneo en el que el campeón podría retarme a una partida. Carlos fue el campeón y no me extraña porque se nota que tiene muy buen nivel. En la partida vais a ver que pasa absolutamente de todo hasta un sacrificio de dama que os animo a descubrir antes de que se produzca en el tablero. Dejadme en los comentarios quienes habéis conseguido verlo. ¡Un abrazo enigmático, jaquetones! ¡Os dejo con la partida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!